Sumedico.com es tu portal de salud con información precisa y confiable. Con un solo clic encuentras temas actuales de maternidad, sexualidad, niños, obesidad y buen comer. Sumedico.com tiene un directorio de hospitales, especialistas y laboratorios para facilitarte búsquedas en caso de urgencia. Únete a sumedico.com en las redes. Tu portal de prevención, bienestar y salud. ¿Se encuentra usted bien, señorita? No, me quiere cortar, por favor, ayúdeme. ¡Alto ahí! ¡Queda usted detenido! Pero primero... ¡Fuera, palpey! ¿Eres de los que gusta hacer público su estado de ánimo a través de Facebook? ¡Estaré en el Facebook! ¡Cuidado con el viejito! ¡Equívalo! ¡Equívalo! ¡Pero primero! ¡Voto por Facebook! Cuidado. Podrías estar revelando más datos sobre tu forma de ser de lo que podrías pensar. Investigadores de la Universidad de Brunel en Londres analizaron el perfil de Facebook de más de 500 personas y encontraron que las personas que publican actualizaciones acerca de su pareja son propensas a tener baja autoestima, mientras que los que publican sus logros son considerados narcisistas. También concluyeron que las personas con más apertura social son más propensas a actualizar sobre temas intelectuales y los extrovertidos publican sobre sus actividades sociales. ¡Ya! ¿No se dan cuenta de los ridículos que nos vemos haciendo esto? Cada vez que nos tomamos una foto de nosotros mismos y la publicamos, no es más que un acto de narcisismo, de querer autoafirmarnos bajo la aprobación del resto, por miedo al rechazo. ¡Por eso yo renuncio a esta farsa! Pero primero. ¡Corte! ¡Bien! ¡Queda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!